Bienvenidos a un nuevo Avellaneda Informa, el noticiero con toda la información de nuestra ciudad. El Intendente Ferraresi recibió al candidato a primer diputado nacional por el Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, con quien inauguró el flamante Centro de Logística de Avellaneda. El mismo se ubica en un predio de 90.000 metros cuadrados sobre la calle Boyal 200, donde ya están funcionando las áreas logísticas de supermercados Día, Visión 101, Ostrica SRL, que en esta primera etapa le dan trabajo a casi 500 personas. Un centro de logística que realmente ve el reflejo de la Argentina, ¿no? Esta es la fotografía de la Argentina que hoy se reindustrializa, sigue trabajando, sigue construyendo puestos de trabajo, la reconstrucción, el mejor ordenador social que tiene que ver con la puesta en valor del trabajo, de ver cómo a través de estos años, a través del desendeudamiento, de la reindustrialización de la Argentina. Y Avellaneda viene haciendo un gran trabajo conectada con la provincia de Buenos Aires, articulando y aprovechando el contexto nacional de la Argentina que encarna nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Jorge Ferraresi es un gran planificador de la ciudad, le ha dado las condiciones a la ciudad para que se arraiguen industrias y empresas de logística muestra, la construcción de 600 puestos de trabajo, cuando acá, en la Argentina, en la década del 80, del 90, estas fábricas eran sinónimo de fotos abandonadas, de lugares derrumbados. La verdad que vemos un gran trabajo, nos da ganas, nos invita a seguir soñando que hay futuro en la Argentina con dirigentes como Jorge Ferraresi, que piensa que a través de la inclusión, del trabajo y la educación se puede seguir reconstruyendo y confiando en esta Argentina. En el marco de los festejos por el Día del Jubilado, se llevó a cabo en nuestra ciudad la primera edición de la Caminata Saludable, de la que participaron miles de abuelos de los centros de jubilados locales. El trayecto unió la Plaza Alsina con el edificio Néstor Kirchner en Avenida Belgrano y Arenales, y fue una más de las acciones encaradas por el programa municipal Abuelos Todo Vuelve, que genera una política integral de mejoras para todos los centros de la tercera edad. El Día del Jubilado se festeja todos los 20 de septiembre, desde hace ya 109 años, en conmemoración a la creación de la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones, y en esta primera edición de la Caminata se dieron cita abuelos de más de 100 centros de jubilados locales. Luego de la Caminata, miles de vecinos presenciaron el show gratuito que ofreció Peteco Carabajal, donde transitó gran parte de su repertorio. Una vez más, Avellaneda les ofrece un espectáculo cultural de calidad a sus vecinos, para que disfruten también de sus renovados espacios públicos al aire libre. Avellaneda cuenta con una escuela de atletismo, a la que concurren cientos de jóvenes para entrenar diferentes disciplinas. Conversamos con su director, quien nos cuenta acerca de los importantes logros alcanzados por algunos de sus alumnos durante los últimos torneos. Estamos los lunes, martes, jueves y viernes, desde las 14 más o menos hasta las 18 horas. Esto es libre, gratuito, se pueden acercar. El único requisito es que les guste. Las disciplinas son las de carreras, todas, desde los 100 metros, los saltos, todos los saltos, digamos, salto en largo, salto en alto y salto triple, y los lanzamientos de jabalina, disco, martillo y bala. Mirá, nosotros tomamos chicos a partir de los 11 años, más o menos, y especialmente 11 y 12 años, en este momento, que es la categoría que va a tener, digamos, la inserción en el Juego Olímpico de la Juventud, que por suerte se va a hacer en nuestro país. O sea, esto es abierto, el chico puede venir, ve, participa, se motiva, si le gusta, si no, en qué prueba puede andar, ¿viste? Esto es algo que es abierto a la sociedad, a los chicos, y además gratis. O sea, el chico que está acá, el chico es un chico que crece sano, ¿viste? Que crece, que ve otras cosas, con los viajes, con la competencia, conoce grupos de otros lados, digamos. Es algo que está bueno. Tenemos chicos que participaron a nivel sudamericano, mundial, a nivel nacional, muchos. Hay varios chicos con logros a nivel nacional que salieron de acá, del parque. Recuerden que pueden ver este Avellaneda Informa y nuestras emisiones anteriores a través de la web municipal, también en YouTube o desde nuestra página en Facebook, donde además nos pueden dejar sus comentarios y sugerencias. Así llegamos al final de un nuevo programa de Avellaneda Informa. Gracias por acompañarnos durante estos minutos con la mejor información de nuestra ciudad. Gracias por ver el video.